Como cierta repetición de la lectura que hacemos de todo lo que nos tocó tener una ocasión en la jornada respecto de las tendencias, vemos por un lado que hay como un escenario global oficioso en el sentido de la demanda, de la demanda por el lado de la necesidad de abastecer de proteína animal a un mundo creciendo en población y a un mundo que en algunos sectores está incorporando millones de personas en los sectores de mediano y alto poder adquirir esto. Pero por otro lado vemos que esa demanda está cruzada por algunos drivers bien marcados, que tienen que ver con la calidad de los productos, la calidad intrínseca, pero también con los valores asociados al tratamiento oéptico de los animales y del ambiente. Después de la presentación que hice yo vino Miguel y a mí una de las cosas que me parece muy importante para rescatar es que esta cuestión de producción en un marco, lo repito, ético y sostenible no es una cuestión lídica. O sea, detrás de las decisiones que toman todos hay una cierta racionalidad. No hay una cuestión lídica. Como decía Miguel, todos intentamos hacer un mejor negocio, donde la gente vive, digamos, ustedes los productores viven de la producción, la industria vive de lo que producen ustedes, lo tienen que procesar. También aquellos que están intentando facilitar algún negocio asociado a la certificación y a la puesta en valor de ese producto desde las asociaciones o desde el ámbito privado específico. Y hoy mismo un buen ejemplo de cómo encadenando un montón de tecnologías de proceso que ya son conocidas y a las condiciones difíciles que tiene nuestra región desde el punto de vista agroecológico, se puede sostener un nivel alto de producción, un nivel alto. Recuerden la gráfica de mostrar a Miguel y cómo iba el porcentaje de estete en un campo de la zona, pero no en un campo experimental, en un campo de un productor. Cómo iba el porcentaje de estete. Y va, llueve más, más ternero. Baja, menos ternero. Lleve más, más ternero. Hasta que en un momento, y el quiebre lo muestra en el 2011, empieza a abordar el tema con otra lógica. Empieza a cambiar la mirada, empieza a dejar de mirar para arriba, empieza a mirar para abajo, empieza a ver qué está pasando con su sistema y cómo administra esa fábrica que decía, el sol, el pasto, el suelo. Y cómo lo administra de la mejor manera posible, tratando de imitar lo que pasaba en la naturaleza. O sea, no hay que ser mago, ¿no? Pensando en que si hubo una co-evolución de estos pastizanes naturales con los servidores, uno podría imitar eso, ¿no? Yéndose a comer todo lo que hay que comer de forraje en un tiempo acostado, pero después dejando descansar el pastizán. Y logró desapoplar bastante bien, ¿no? Esa dependencia sistemática de la lluvia, estabilizándose en un porcentaje de estete del 90%, no un año. Un año puede ser casualidad. Dos, tres, cuatro, cinco, no hay más casualidad. No hay más casualidad. Y también me pareció muy interesante ver esta situación en la cual en un campo de la zona hay administración de recursos montes, pastizal, pero también de los espacios desmontados, ¿no? Y cómo se usan como fusibles para el momento muy crítico, ¿no? En la aparición del servicio, pero también para retener o no más terneros o terneras por encima de la reposición en la recría. Que me parece que es una práctica interesante en la medida que a usted le permite copiar los años buenos, donde hay un poco más de precipitación y eso puede hacer un aporte interesante para esa recría pasto, meterle unos kilos más menos, pero también actúa como refugio de capital y le permite también dar flexibilidad en el sentido que pueden decidir retener o achicarse si el año aprenta y hacer líquido de una categoría que es mucho más fácil de vender que la vaca, ¿no? Entonces ahí me parece muy interesante. Y sobre todo también el agregado de valor de la conmovisión en la cual se inserta el productor, no como alguien que produce tal menos, sino como alguien que produce alimento. Después, bueno, la tuvimos a Ojelia que nos habló de la nueva tendencia de la tendencia de consumo de las generaciones presentes y futuras. Tenemos la obligación de tener una mirada de faros medianos y largos, sobre todo por lo menos a nosotros el rol que nos toca, ¿no? Seguramente a los productores le interpere mucho más la coyuntura. Pero nosotros tenemos esa misión, ¿no? Y después, digamos, por otro lado, tenemos varias iniciativas que permitirían poner en valor la producción regional desde el activo ambiental, pero también desde las propiedades intrínsecas de lo que producen, por lo menos la dos raza mayoritaria de la Patagonia, Soljere, Foriangus. Y hay las dos asociaciones que tienen el servicio que le permitirían poner en valor lo que está produciendo. Y sí, para destacar, me parece que si no podemos, digo, tomo algo de tu presentación, Sergio, en este sentido, tenemos que definir, es necesario que sí definamos una estrategia a nivel regional y a mí me parece que el gran desafío es entenderse como bloque patagónico, ¿no? Y qué es lo mejor para la región, porque si vamos a intentar gravitar con peso específico con el 3% de la ganadería nacional, bueno, no vamos a ser un jugador importante. Ahora, la ganadería tiene una importancia trascendente para la región, digamos, porque no nos autoabastecemos, tenemos que importar marcarme de afuera, digamos, todo lo que hagamos lo vamos a conseguir acá, pero también tenemos un estatus sanitario diferencial y en realidad no, mercados abiertos hay, no hay que faltar. Y también hay mercados que pagan buenos precios. El desafío es cómo se construye el mejor negocio posible para todos, ¿no? Y cómo eso derraman no solamente los productores, sino la industria, porque esa industria viene un montón de familias, genera trabajo genuino y cómo hacemos un encadenamiento productivo. Esas serían como mis reflexiones en principio y no sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, en realidad, en la mesa y en las exposiciones se dio la chance de estar representado una serie de productores, transformadores, comercializadores, prestadores de servicios. No está el consumidor físicamente, pero sí Eugenia nos dio una buena clase sobre qué está demandando el consumidor. Con todas las características que muy bien describiste en cuanto a la edad. Yo, por supuesto, estoy ya al fondo, ¿no? Pero bueno, quería decir que tampoco es muy nuevo lo que estoy escuchando. Y celebro que esta sea la necesidad y tal vez tomen aposta, no sé si en clúster o qué, porque este es el fiel reflejo de las sensaciones y cómo sienten cada uno de los eslabones de la cadena. Pero todos siempre terminamos hablando nuestro, yo con mi vaquita, con mi ternerito, el otro con su planta frigorífica, el otro con el consumidor. Y nos está faltando seguir pensando como cadena. Más que nunca nos hace falta, me parece, tender puente. Puente. Bueno, aquí se participaron en ese día. Bueno, ¿qué hace falta en el mundo? Sabemos que hace falta carne, carne de excelente calidad. Que no todos consumen la misma calidad. Que hay segmentos de la población que puede acceder a una carne de determinada calidad, como bien lo explicó Harris en cuanto a las carnes certificadas. Y hay cosas que son exógenas a la tranquila, exógenas al sistema, que no lo adivinamos nosotros, pero que forman parte de esto. La intervención del gubernamental. Yo hace años que vengo escuchando a Sergio, que plantea el problema de la informalidad en la cadena de producción de carne. Hace años que venimos hablando de que no nos da el piné para producir carne, para exportar en base a pasto. Pero ese no es el problema del invernador, ni de Sergio, ni del criador. Es el problema de la cadena, de todo. Entonces, todos tenemos que pensar. Desde Doña Rosa, hasta el criador, hasta el gobierno, que es el que tiene que tomar las decisiones. Porque nosotros, ¿qué vamos a hacer en cuanto a la economía informal? ¿Qué podemos hacer con productores? Bueno, planquear algunos, que pueden estar no tan claros. ¿Qué puede hacer el figurífico? Si tiene todo. Entonces, hay actores preponderantes que necesitamos que nos den señales, que me parece que el clúster es donde se siente el gobierno provincial, el gobierno nacional, los otros organismos que puede haber, las propias universidades, los intendentes regionales, en cuanto a definir un criterio común, pero el interés y salvaguarda de toda esta cadena. Todos picamos piedra para hacer una gran catedral, como decía hoy yo. Todos. Entonces, no hemos tomado conciencia de eso, especialmente, realmente, la parte política gubernamental, no de este gobierno, de todos en general. Lo que pasa es que no estamos encontrando la toma de decisiones, no de menos impuestos, que nos bajen esto, que nos bajen otro, que nos bajen el salario, no, no. De toma de decisiones en cuanto a facilitar el desenvolvimiento de esta cadena. No estamos hablando de eso, no estamos pidiendo pre-venda. La otra cuestión que me parece importante es que... Sergio claramente describió el mercado japonés. Comen carne de guaycho. Es una carne que es, es para nosotros, una panceta. ¿A quién se le ocurre que nosotros vamos a producir una carne con ese perfil, con ese corte que parece una panceta, con una cantidad de grasa? No, no lo tenemos, no nos da el piné de recursos humanos para producir eso. Sí para producir, tal vez, en otros mercados, del exterior o del interior. Eso tenemos. Afortunadamente, una serie de centros turísticos regionales al sur de la barrera. Por supuesto, Bariloche está lleno de gente extranjera, con altísimo poder adquisitivo, 95, 100% de ocupación. Todos los balnearios de la costa atlántica, la Madrid, y de ahí para el sur, todos los centros, cada parte, todos los centros turísticos donde va el turismo internacional, ¿por qué no podemos intentar llegar con alguna carne, con una especie de tío? Que va a determinados restaurantes. No vamos a hacer 50 containers, pero vamos con una marca identificada, Samese Jerez, Guayamericana de la Patagonia, qué sé yo, Carne del Jarillal, la que sea. O sea, ¿por qué no podemos intentar para satisfacer esa demanda? Porque esa demanda está. Entonces, bueno, me parece que aquí hay mucha gente que tiene que tomar a vida nota de estas reuniones y que el centro, el clúster, que es el centro donde esto se trate, es el próximo protagonismo que tendrá que tomar. Pero no para echarse las culpas entre la una cadena, sino para, bueno, el problema tuyo es el problema mío también. El problema de Doña Rosa es el problema de la cadena también. No es en mi humilde pensar desde el monte profundo de Patagonia, ¿no? No, quería hacer algunas aclaraciones a lo que decís, que aparte, es bueno decirlo delante de todo el mundo, te repito mucho como productor y como persona. Son de lo más coherente, por lo menos en cuanto a, digamos, a la forma de actuar como productor, la verdad que lo quiero decir porque me parece así, conozco lo que haces. Pero de todas maneras, algunas aclaraciones quería hacer de lo que vos contaste. Primero que estoy totalmente de acuerdo con el tema de que nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que deslinear una estrategia en común. Lo que sí está cada vez más, me parece a mí muy claro, es que cada vez más difícil. O sea, es muy complicado sentarse en una misma mesa con, digamos, distintos actores, con intereses muchas veces, no sé si contrapuestos, pero ligados a, o escondidos, o ligados a otro tipo de intereses. O sea, no, es medio complicado el tema. Entonces, quedás a veces en una situación bastante especial, pero de nuestra parte me parecería espectacular, porque es la única manera de poder sentarse en un lugar y decir, bueno, ¿por qué no definimos algo entre todos y lo hacemos? Ahora, la verdad, la verdad que cuando vos comentabas, bueno, pero el tema de la informalidad lo comenta Sergio hace 20 años, y digamos, como que de alguna manera la informalidad termina resurgiendo en el carnicero. Y yo lo que digo muchas veces, bueno, a los productores, por supuesto, no les gusta lo que digo, pero bueno, se lo digo, muchos son amigos y se lo digo igual, porque una verdad inoperable. O sea, la marginalidad comienza con el productor. O sea, cuando vos vendés con el chique, la hibernada, cuando vendés con el chique, el gordo a faena, que hoy es enorme, hoy la mayoría de los productores están vendiendo con el chique, el gordo a faena, estás arrancando con la marginalidad. Entonces, bueno, ¿nos vamos a poner de acuerdo? Bueno, bárbaro, nos vamos a poner de acuerdo. Nosotros compramos todo en blanco, pero bueno, muchos otros también compran todo en blanco. Ahora, la mayoría no compra todo en blanco. Bueno, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo si no hay una pata, digamos, organizadora, dura, que diga, no, muchachos, esto? Porque a mí lo que me da la impresión, a ver, no sé si vos pensás lo mismo, pero a mí lo que me da la impresión es que, mientras esté la barrera sanitaria, es como que brinda una comodidad al sector productor por el extraprecio con el norte que no se da cuenta que no puede ser infinita en el tiempo si no la defendemos. O sea, es como que estamos bien como estamos, estamos ganando plata como estamos, estamos con precios muy altos como estamos, estamos aprovechando este momento bárbaro como estamos, encima estamos vendiendo con el chique, pero no estamos viendo que algún día, vos le dijiste, acá no está sentado el consumidor, pero estamos viendo que si alguna vez algún consumidor pregunta, pero ¿por qué en la Patagonia pagamos la carne más cara que en el resto del país si no se exporta a ningún lado? O sea, entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo entre todos y decimos, no, no, pará, pará, hagamos las cosas bien y hagamos las cosas para un proyecto a futuro donde no esté ligado a o no a una situación, sino que esté ligado a una mejora de la competitividad de la cadena general y si está ligado a que tenemos un estatus superior, mejor. O sea, yo estuve discutiendo, no sé, bueno, vos Mauricio, como vos estuvimos juntos, fuimos con él, con Pedro, que sale con, bueno, con todo acá, con Tabaré, con Saco, con, bueno, no sé, como es, con Tabaré, con todo el mundo, fuimos a discutir durante un año la defensa absoluta y restricta al no ingreso del asado de un hueso de la PAMP y demás, cosa que opina igual, opina igual que a Cepreánico. O sea, si permitieran entrar carne y no permitieran entrar a Hacienda, no destruyen a todos, o sea, ahí tendría que haber una situación de otro tipo para que se dé algo por el estilo. Ahora, cada vez la presión es mayor, la metió un diputado neustrino, la metió en los lobbies de Buenos Aires, los metió en los lobbies de los grandes canales supermercados, los metió en los lobbies de todos lados y algún día alguien va a decir algo. Entonces yo digo, nosotros no nos vamos a defender entre nosotros, nosotros, humildemente te lo digo, lo único que tenemos es una planta industrial disponible para hacer todo el proceso, procesar la Hacienda del productor y venderla. El productor nos puede vender a nosotros como le puede vender a cualquiera. De hecho, hoy representamos el 16% de la faena de toda la Patagonia, nos representamos el 40 o el 50% de la faena de toda la Patagonia. Ahora, la verdad, la verdad, es que vivimos en una mentira permanente con alguna de estas cuestiones y lo que siempre está atrás es, a ver, mientras el estatus siga y dentro de todo, bueno, veamos cómo mejoramos la competitividad, qué sé yo, pero no me toques tal cosa, pero no me toques tal otra y no hablemos de otros temas. Y yo creo que ahí está el gran desafío de lo que puedo decir. Tenemos que hablar de los temas a fondo. ¿Para qué vamos a llenar de plantas toda la Patagonia? Porque alguno, incluso sé que alguno habló por radio diciendo, bueno, a ser que no se tendría que ofender, se abrieron con esas. Una boludez absoluta, o sea, yo no me voy a ofender ni porque hablan con esas ni porque hablas en 14.000 lugares más. No me voy a ofender ni mucho menos, por la parte, no me pagan para ofenderme, me pagan para administrar una empresa y creo que soy un profesional para administrar una empresa. Ahora, si vos me decís, esto es bueno como visión estratégica al futuro, en la Patagonia con el 2,7% de la producción, te digo, a mí me parece que algo está morrado. Ahora, tampoco lo podemos discutir. Entonces, es un tema largo. El tema de que no se puede hacer novillos para exportación me parece perfecto. Yo si fuera productor tampoco quizá lo haría, salvo condiciones muy especiales. Ahora, no sé qué se puede hacer. Ahora, tendríamos que ponernos de acuerdo en que las cosas sean un poco más equilibradas en la Patagonia. Acá en la Patagonia, mirá, yo te digo la verdad, en la Patagonia, en Coagarras, desde la barrera en adelante y desde el 2016 en adelante, los que faenaban uno ahora faenan cuatro, los que faenaban uno ahora faenan cuatro, los que faenaban dos ahora faenan tres y medio, y nosotros que faenábamos seis, faenábamos cuatro y medio. Y no nos quejamos. No nos quejamos en absoluto. Y seguimos invirtiendo y seguimos yendo para adelante. Ahora, la verdad, la verdad, como está de moda decir ahora, hay muchas arasas, muchas cuestiones, porque la verdad, la verdad, es que no se dicen las cosas como se tienen que decir y estamos todos muy cómodos en una situación determinada. Ahora, mi problema, si me equivoco, pido disculpas, es, y lo aprendí como manejando una empresa, tratar de ir mirando siempre a futuro. Entonces yo digo, me quiero adelantar y quiero pensar en qué vamos a estar preparados como región si viene un empate, por ejemplo, para cambios del estatus, para cambios de la barrera, para cambios de lo que sea. ¿Cómo estamos preparados? ¿Qué pensamos? ¿Qué hicimos con la exportación? ¿Qué hicimos con los otros? La verdad, todo lo mismo. Bueno, esa es la gran duda mía. Por eso lo tiro como disparador, pero a mí no me ofende nada, ni me preocupa nada, en lo personal me refiero, y estamos laburando todos los días para mantener una empresa adelante. Ahora, me parece que no hay, Mauricio, no hay, me parece, una mesa real, real, donde se toquen los temas fondos y se decidan. Porque después, bueno, esto tiene un esquema político que dura mucho tiempo para tomar la decisión. Bueno, creo que la embarré. Nosotros ya te conocemos, por eso te quitamos. No, no le tenés que darles a Mauricio. Creo que la embarré después de lo de. ¿A Mauricio no? No, porque está hasta la mañana. No, no, a ver. Cortito, por favor, Mauricio, que tenemos que continuar con el taller. En este esquema, la única salida es para adelante. La única salida para adelante es pensar en construir una visión de negocios juntos. O sea, no hay otra forma. No hay otra forma. La única forma de salir de los intereses contrapuestos es justamente, bueno, avanzar en ese sentido, ¿no? Construir esa mesa de diálogo, hablar de las cosas que tenemos que pensar y ver cómo construimos una estrategia de negocios que nos permita también ir en esa dirección con un fuerte componente de exportación. Hay que podamos, al mejor que podamos aspirar desde la región, pero pensando en que es un buen negocio. Un buen negocio, ¿no? La intención un poco era también ponerlo sobre la mesa y discutirlo, porque es parte del contexto y con visión de futuro, si no tenemos un pie en eso marcado, puede ser que la región quede mucho más vulnerable, ¿no? Muchas gracias a todos. Los invitamos... Los invitamos ahora a participar del taller que va a conducir Adrián Núñez y les va a contar...